Hola a todos, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en este webinar Experiencias Gastronómicas en Lima. Muchas gracias sobre todo a los tour operadores presentes, a las agencias de viajes y al público en general. Gracias por su tiempo y por acompañarnos. Esta presentación tiene como objeto invitarlos a soñar con Lima, a prepararse para disfrutar de sus experiencias gastronómicas. Nosotros nos estamos preparando para recibirlos con todos los protocolos sanitarios y de seguridad que aseguren su viaje. Esta presentación tiene la siguiente dinámica. Después de mis palabras va a hablar Gina Rojas, que es la especialista del mercado argentino en PromPerú Central. Ella viene de trabajar de iPerú, esa es la plataforma que siempre recomendamos a todos los operadores para resolver sus consultas y dudas. Luego va a exponer el destacado chef Javier Apuero, quien nos visitó en 2018 y estuvo en Muesticar, en Buenos Aires, junto con Gastón y varios destacados chefs. Así que va a ser un honor tenerlo a él. Luego de eso vamos a pasar un video con la receta de la causa, desarrollada por él, y nos va a contar toda la historia de la causa y todo. Y luego pasamos a un espacio de preguntas. Bueno, sin más, gracias por su tiempo. Le doy la palabra a Gina Rojas. Gracias. Gracias Silvia por la presentación. Muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes, por acompañarnos esta tarde y por permitirnos compartir con ustedes información acerca de nuestro país y en esta oportunidad a través de la gastronomía peruana. Durante los últimos años, nuestra gastronomía se ha convertido en un importante motivador de viaje que ha puesto nuestro país en vitrina en el extranjero. Gracias a todo este reconocimiento internacional que ha logrado en los últimos años. Esto era tal vez algo difícil de imaginar hace algunos años, incluso podríamos decir que hace un poco más de una década. Sin embargo, hoy en día podemos ver cómo la ciudad de Lima, nuestra ciudad, una ciudad histórica, una ciudad tradicional y al mismo tiempo moderna, también se ha reinventado y actualmente nos permite conocerla a través de diferentes experiencias gastronómicas. Antes de dar pase a Javier Ampuero, nuestro invitado especial, permítame compartir con ustedes información general sobre nuestra ciudad. Muchas gracias. Lima es la ciudad capital del Perú y es la ciudad más poblada. Alberga cerca de 10 millones de habitantes. Esta ciudad se encuentra ubicada en la costa central del país, a orillas del Océano Pacífico, lo que la convierte en la única ciudad capital de América del Sur construida a orillas del mar, como lo pueden apreciar en la imagen. En cuanto al clima, no posee climas extremos, lo cual también nos permite poder disfrutar de ella en cualquier época del año. Tenemos, bueno, en este caso, la temporada de verano, que va de diciembre a abril, y, bueno, en invierno, que va de junio a septiembre, con temperaturas mínimas, por ejemplo, de 15 grados centígrados y una máxima de 26 grados centígrados. Al estar cerca al mar, cuenta, bueno, con una altitud de 154 metros sobre el nivel del mar. Y como les comentaba, Lima es una ciudad multifacética que nos permite conocerla desde diferentes aspectos, permitiéndonos tener experiencias únicas, como, por ejemplo, aventura natural de compras, vida nocturna, una ciudad moderna y también, bueno, una ciudad histórica y tradicional. Y en esta oportunidad abarcaremos, o conoceremos un poco más sobre esta lima gastronómica. Lima histórica y de tradiciones. Nuestra ciudad fue poblada antiguamente por culturas como la cultura Guari y la cultura Lima, y fue fundada en el siglo XVI, exactamente un 18 de enero de 1535, por el conquistador Francisco Pizarro. Y estuvo considerada por casi tres ciclos como la capital biorreinal de América del Sur. Sus huacas, sus casonas coloniales e iglesias son testimonio de esta grandeza histórica. Haciendo un paréntesis, les comento, bueno, cuando hacemos referencia a huaca, es todo patrimonio monumental y arquitectónico prehispánico. Solamente en la ciudad de Lima contamos con 42 huacas. Dentro de las que más destacan es la huaca pugliana, la cual pueden ver en la diapositiva, que se encuentra ubicada en el distrito de Miraflores, que está aproximadamente a unos 20 minutos desde el centro histórico de la ciudad. Asimismo, tenemos la huaca Guayanmarca, en San Isidro y la huaca Mateo Salado en el cercado de Lima. En cuanto a lo que es el centro histórico en esta plaza de armas, bueno, ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, gracias a toda esta riqueza arquitectónica e histórica que lo comentábamos previamente. La plaza de armas se encuentra, bueno, rodeada de lo que es la Catedral de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como el Palacio de Gobierno. A su, bueno, a unos pocas cuadras de la plaza de armas también podemos visitar uno de los puntos más importantes dentro del itinerario de visita a la ciudad de Lima, que es la iglesia y el convento de San Francisco, en la cual destaca las catacumbas, que fueron un cementerio subterráneo y que actualmente, bueno, es la base de todo este conjunto monumental. Asimismo, la ciudad de Lima nos permite conocerla a través también de los diferentes museos que tenemos en la ciudad, que son museos con diferentes temáticas, museos arqueológicos, museos de historia, museos de ciencias naturales. Dentro de los que más destaca, por ejemplo, podríamos mencionar el Museo Larco, que está considerado dentro de la lista de los 25 mejores museos del mundo. Como dato peculiar, este museo es el único en el Perú y uno de los pocos también en el mundo que permite tener acceso a su depósito, el cual cuenta con más de 45.000 piezas arqueológicas. Y bueno, por mencionar, tenemos también el Museo de Oro, el Museo de la Nación, el Museo Metropolitano de Lima, el Museo Mario Testino y bueno, la lista es larga. Asimismo, tenemos también una ciudad moderna, una ciudad que se ha reinventado y bueno, tenemos la parte moderna de la ciudad de Lima que básicamente abarca los distritos de Miraflores, San Isidro y también, bueno, Barranco. Estos distritos se encuentran ubicados aproximadamente a 20 minutos desde el Centro Histórico de Lima y bueno, desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez aproximadamente unos 45 minutos desde allí. En cuanto a lo que es Lima, por ejemplo, podemos disfrutar también de hacer recorridos por la Cesta Verde, ¿no? Como les comentaba, Lima tiene una vista bastante privilegiada de todo el Océano Pacífico y nos regala atardeceres hermosos, ¿no? También podemos hacer la práctica de parapente en esta Costa Verde, también visitar diversos centros comerciales como el Centro Comercial Larcomar que tiene vista también al Océano Pacífico y está ubicado en Miraflores, así como otros centros comerciales. Lima cuenta con cerca de 20 centros comerciales en toda la ciudad en los cuales ustedes también podrían encontrar diversas marcas tanto nacionales como internacionales. Y bueno, también comentarles que Lima también nos permite conocerla por la noche, uno de los puntos turísticos importantes y más visitados por la noche tienen lo que es el Circuito Mágico de Aguas, que es, que cuenta con diferentes fuentes ornamentales y tienen un show bastante interesante con las luces, ¿no? por eso que se recomienda poder visitarlo a partir de las tal vez 7 de la noche. Y bueno, también tenemos lo que es la vida nocturna que podemos visitar diversos bares, restobares en estos distritos que les comentaba, ¿no? Miraflores, San Isidro y Barranco. Así es Lima, una ciudad multifacética y bueno, en esta oportunidad la descubriremos a través de la gastronomía y para ello contaremos con la presencia de Javier Ampuero quien es un reconocido chef peruano que es docente del Instituto La Cordon Bleu en Perú es, bueno, ha sido autor y coautor de diversos libros y publicaciones como Cocina de Alto Vuelo, Muestra Cocina Peruana para el Mundo y Los Ajís, así como conductor de televisión en espacios y programas de gastronomía. Bienvenido, Javier. ¿Cómo están? Muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Gina por esta deferencia de haberme invitado a colaborar con el turismo receptivo, sobre todo con nuestros amigos argentinos a los cuales les doy la bienvenida. Muy feliz de poder compartir esta charla el día de hoy, una charla sobre gastronomía que es algo que a mí me apasiona. Llevo ya más de 20 años hablando de cocina y enseñando también y algo que siempre les cuento a mis alumnos de cocina y a la gente que me sigue es que tenemos la suerte de tener un país rico en una biodiversidad de productos y a eso sumándole unos 5.000 años de gastronomía. Les voy a mostrar unas PPTs unas diapositivas y vamos a ir desarrollando esta conferencia vamos a ir leyendo lo vamos a tratar de hacer de la forma más didáctica posible para luego recibir sus preguntas que giren en torno obviamente a a un turismo gastronómico aquí en Lima y si se puede también por el Perú. Lima para suerte obviamente de todos los limeños y de todos los peruanos pues y el Perú también ha sido elegido por octavo año consecutivo como lo pueden ver aquí en la diapositiva como el mejor destino culinario ¿no? y siempre nos preguntamos por qué es que el Perú es elegido siempre un mejor destino culinario en comparación tal vez con otros países del continente y tal vez comparado con otros países del mundo y eso se debe a algo súper interesante que es lo que yo tengo en esta diapositiva tenemos 5.000 y eso yo podría decir que me quedo corto 5.000 años de gastronomía una gastronomía que gira en torno no solamente a la biodiversidad de productos que tenemos sino que gira también en torno a historias a leyendas a mitos que se han ido creando a lo largo de los años la gastronomía peruana nace como lo dice acá hace más de 5.000 años con técnicas culinarias inigualables con la domesticación y conservación de sus productos a través de técnicas incomparables con el fin de rendir culto a los dioses y a los apus para aquellos que no saben desde la antigüedad cada producto ha tenido siempre un dios como por ejemplo la papa que tiene a laxomama la tierra que tiene a la pachamama los alimentos en general que tiene una guataipuri yampayek que es el dios del payar y cada uno de estos productos iban de la mano con sus dioses y hacían que nuestra cocina desde esos inicios y desde esos orígenes se torne importante esa cocina que fue citada o situada perdón básicamente en los andes fue llenando todo el territorio hasta la llegada de los españoles los españoles que nos trajeron consigo esa riqueza árabe tanto en sus costumbres y sus tradiciones como también en la parte culinaria entonces cuando llegan los españoles con aquellas grandes cocineras moriscas por ejemplo se unen con una cocina del ande y empiezan a mezclar técnicas el español se sorprende por las más de mil variedades de papas por las 150 variedades de ajíes por la variedad de cereales que teníamos como la quinoa la kiwicha la cañigua por ejemplo y ellos también nos empiezan a aportar los encurtidos nos empiezan a aportar la utilización por ejemplo de una naranja agria que da origen a un ceviche que en sus inicios se hacía por ejemplo con la chicha de jora entonces con la llegada de los españoles y con una cocina árabe la cocina del ande empieza a transformarse y empieza a creer muchísimo con el correr del tiempo llega una cocina en la época de la colonia una cocina europea una cocina en donde empezamos a ver una mayor sofisticación de técnicas y de platos empiezan a llegar platos como los faizanes el paté empiezan a llegar estos grandes buffets que hacían que no solamente Lima sino también el Perú empiece a tener estas festividades muy grandes y que todas además han girado siempre en torno a la cocina porque si retrocedemos un poco esta flecha que vemos en la diapositiva desde la cocina del ande posteriormente la cocina árabe influenciada o mezclada con la cocina del ande y luego la cocina europea siempre han girado las familias en torno a la cocina hasta el día de hoy aquí en Lima y en todas nuestras provincias todas las fiestas terminan en la cocina todas las reuniones terminan en la cocina y siempre el peruano y especialmente el limeño habla de cocina posteriormente empiezan a llegar los primeros esclavos negros al Perú ellos traen consigo el comino y por una necesidad de supervivencia empiezan a crear platos que hoy en día son fundamentales y muy conocidos a nivel mundial son todos los platos a base de vísceras como el famoso anticucho la patita con maní el caucao no sé si muchos de ustedes han venido a Lima o a las provincias y han visto que las cocinas de los ambulantes venden los interiores o las vísceras pues toda esta comida y esta cocina se la debemos a la migración de los negros por ejemplo entonces esta cocina negra se va fusionando con la cocina y con la técnica árabe y se va fusionando con la cocina del ande y toda la cocina empieza a crecer cada día más y los platos empiezan a multiplicarse y la mezcla de insumos se empieza a dar con el correr del tiempo cuando el Perú ya se consolida como una nación y la religión católica empieza a primar en todo el territorio llegan las monjas las monjas se sitúan en los conventos principalmente en Lima y luego en provincias y ellas son las que nos regalan la mayor cantidad de postres y dulces de nuestra gastronomía porque hay que tener en cuenta que antes de la llegada de los españoles los peruanos y las culturas pre-incas no consumían dulces era muy poco el consumo de dulces solamente consumíamos algunos apis que eran pues unas mazamorras que las hacíamos con harina de cereales y se endulzaban en muy pocos casos con miel de yacón o con miel de caña de maíz ¿verdad? o con miel de abeja cuando llegan las monjas ellas lo que hacen es enriquecen nuestra cocina todo lo que hemos mencionado anteriormente desde una cocina del ande con una cocina europea una cocina mezclada por los árabes pues las monjas le enriquecen agregándole la mantequilla la crema de leche el queso parmesano y todos los postres que ustedes se puedan imaginar desde el tocino del cielo enriquecen las mazamorras el arroz con leche y de la mano a las monjas pues las mujeres negras que eran las que muchas veces servían a las monjas también empiezan a crear postres postres que por un tema económico pues eran limitados pero que hoy en día son muy cotizados y muy ricos por ejemplo la monja creó o trajo al Perú el arroz con leche y lo que hacían las mujeres pobres y negras es hacer una versión limitada que hoy en día es el arroz zambito por ejemplo que es igual de delicioso las monjas las monjas hicieron los buñuelos con miel las mujeres negras pobres hicieron lo que muchos de ustedes conocen y es uno de los postres más cotizados en Lima el picarón con una miel de ahí entonces las monjas en los conventos influyen y es una parte muy importante para nuestra gastronomía nos centramos en la parte de la república ya cuando nos consolidamos al 100% como una nación libre e independiente empiezan a llegar nuevas etnias a Lima primero llegan a los chinos en 1849 y ellos nos aportan técnicas muy importantes como por ejemplo el santiado gracias a los chinos pues tenemos hoy en día en Lima el famoso barrio barrio chino donde podemos encontrar cientos de productos traídos de la China los chinos nos aportan todo el tema de los fermentados nos dan a conocer el umami que hoy en día es uno de los sabores fundamentales en la gastronomía no solamente limeña y peruana sino también de la cocina mundial los chinos nos traen consigo todos los productos como el kion o jengibre el siyao o shoyu o salsa de soja nos traen el aceite de ajonjolí y toda esta cultura gastronómica de los chinos se va mezclando con la de las monjas se va mezclando con las técnicas árabes se va mezclando con productos del ande y la cocina peruana siguió creciendo años después llega otra etnia para trabajar en la construcción del ferrocarril para trabajar en las haciendas azucareras y algodoneras que fueron los japoneses etnia muy importante influencia gastronómica muy importante porque ellos nos enseñan a comer el pan crudo ellos nos enseñan el último escalón del ceviche porque si hablamos del ceviche como plato fundamental o muy importante no solamente en el Perú y en Lima sino en el continente originalmente se hacía con la chicha de jora con la llegada de las cocineras árabes se hacía con la naranja agria posteriormente se hacía con el tumbo que es una fruta pasionaria y posteriormente con el limón sutil entonces son los japoneses los que nos dan un empujoncito para terminar de cerrar el círculo con el ceviche y la costumbre de comer cocina cruda luego los tiraditos toda esta fusión de cocina japonesa con la cocina peruana hoy en día y sobre todo en Lima es una de las que más gusta al turista cuando viene entonces la cocina japonesa también y todas sus técnicas se mezclan con todas las anteriormente mencionadas y hace que la cocina pues siga creciendo en 1980 Lima estaba llena de restaurantes franceses teníamos restaurantes suizos restaurantes franceses restaurantes italianos una cocina europea muy fuerte luego cocineros peruanos preguntan por qué no hacer surgir nuevamente la cocina de Lande que en algún momento la historia se quedó un poquito relegada por esta cocina extranjera que fue llegando con el tiempo y de pronto surge la cocina nuevo andina una cocina que mezcla todas estas tradiciones extranjeras que hemos tenido a lo largo de la historia con los productos de Lande que fueron olvidados hoy en día el Perú tiene o vive un boom gastronómico impresionante y que para buena suerte de nosotros y que para buena suerte de los turistas y los turistas argentinos a los que a través de esta experiencia invito a que vengan pues tenemos centralizada toda la cocina del Perú en Lima obviamente eso no quita de que también viajen por el Perú pero básicamente si es que no tienen mucho tiempo cuando vengan a Lima van a tener la suerte de encontrar una gran variedad de cocina centralizada en Lima una cocina de provincia centralizada en Lima y una cocina fusionada durante 5000 años posicionada en Lima ¿por qué somos el mejor destino gastronómico? obviamente porque hemos demostrado y hemos aprendido a lo largo de la historia tener un interés por el producto cuidamos mucho los productos además de eso que nos favorece un clima maravilloso tenemos microclimas pisos ecológicos si no lo saben pues cada 300 metros sobre el nivel del mar la temperatura varía medio grado centígrado lo que hace que encontremos una gran diversidad de productos no solamente a lo largo del Perú sino en Lima también tenemos grandes civilizaciones en Lima como Pachacamac la cultura caral por ejemplo que fue descubierta no hace mucho y que demuestra que esta cultura tiene o es mucho más antigua que Egipto por ejemplo mantenemos en Lima los cocineros modernos que hemos aprendido nuestros antepasados vamos a mantener técnicas de conservación técnicas culinarias muy antiguas los cocineros de ahora a través de los institutos pues han aprendido y han rescatado estas técnicas culinarias muy antiguas 30 millones de hectáreas de bosques cuyo 60% obviamente es la Amazonía y tenemos los mejores agricultores que siguen manteniendo esta tradición milenaria que aporta la gastronomía al Perú y en Lima motor de crecimiento es generadora de empleo seguro en Buenos Aires o en todo Argentina pasa que hay restaurantes peruanos que significa que el cocinero peruano ha decidido hacer franquicias y están posicionadas no solamente en Argentina sino en todo el continente también la gastronomía es articuladora de empleo beneficia a los ganaderos beneficia a los pescadores beneficia a los agricultores a toda esta cadena al transportista al vendedor ¿qué logros tenemos en base a la gastronomía? además de ser considerado el 8 años consecutivos como mejor destino gastronómico tenemos pues muchos libros de cocina libros que también seguro hay en Argentina y que permiten al argentino aprender a cocinar tenemos institutos y escuelas de cocina a nivel nacional yo trabajo en una que es el cordon ble que por ejemplo cuando el turista viene a Lima escuelas de cocina le dan la opción al turista para que haga pequeñas clases durante fines de semana las escuelas se adecúan al tiempo y a la necesidad del turista para brindarles clases de cocina entonces eso está dentro de los logros de la gastronomía tenemos tours no solamente dentro de los restaurantes cinco tenedores sino también dentro de los restaurantes provinciales en Lima dentro de lo que llamamos nosotros guariques que son pequeños restaurantes muy pequeños que quedan a las afueras de la Lima metropolitana donde los llevamos y les hacemos toda una experiencia gastronómica para que aprendan a comer a todo precio con toda la garantía y la seguridad respectiva a comer delicioso tenemos una gran oferta gastronómica como les digo en Lima una oferta que además ha podido hacer posible que los cocineros de provincia vengan y pongan sus restaurantes y nos muestren no solamente a los limeños sino a todos los turistas que puedan llegar cómo es que se come a nivel nacional entonces eso ha permitido que la gastronomía peruana sea lo que es hoy en día una de las más renombradas y más ricas en el mundo vivimos un boom gastronómico desde más o menos finales de la década del 90 con toda esta fusión que les he mencionado ¿no? hay un gran crecimiento de emporios gastronómicos hay cadenas de restaurantes tenemos transnacionales que van innovando productos antiguamente las empresas transnacionales pues solamente se dedicaban a uno que otro producto hoy en día su principal meta es crear productos gastronómicos fusionando aceites papas tubérculos granos cereales en fin tenemos mucho más supermercados mucho más mercados y hablando de mercados una de las cosas que proponemos al turista es tours gastronómicos en los mercados la experiencia de ir a un mercado es impresionante yo llevo yo llevo a mis alumnos constantemente a los mercados sobre todo aquellos que son extranjeros y se quedan maravillados de todo lo que se puede conseguir en Lima que gracias a Dios tenemos la suerte de poder traerla de provincia como por ejemplo los cientos de tipos de frutas amazónicas esto es algo que a la mayoría de turistas en los mercados los deja con la boca abierta porque no se puede imaginar la cantidad de frutas amazónicas que ya tenemos dentro de la capital tenemos además hoteles que te dan una oferta gastronómica muy buena a través de sus restaurantes unos hoteles de primera calidad que te brindan el mayor confort y que además hay para todos los precios y tenemos obviamente el surgimiento de fábrica de utensilios de cocina que ha hecho o que ha ayudado a dar trabajo al peruano ¿cuáles son o quiénes son los beneficiados por esta gastronomía? los agricultores los ganaderos los pescadores el transportista los hogares y las familias ¿por qué? porque hoy en día en Lima y en el Perú se come delicioso antiguamente tal vez los platos que preparaban las abuelas eran limitados o limitadas porque no había mucha descentralización de los productos cada región cocinaba lo suyo y no había una mezcla hoy en día comemos todos los días platos de lo que se nos ocurra o de donde se nos ocurra si hoy en día se me ocurre comer en Lima cocina de Arequipa lo haré si mañana quiero comer una cocina de la selva también lo haré ¿por qué? porque tenemos toda esa biodiversidad ya situada en Lima por eso no me cansaré de insistir en invitar al turista para que venga y tenga una experiencia maravillosa en Lima en Lima conseguimos de todo además de lo que ya había hablado Gina en cuanto a que Lima es una ciudad hermosa arquitectónicamente hablando unos paisajes maravillosos un litoral espectacular civiles en verano vas a poder disfrutar de las playas también se come increíble y bueno beneficiado más de 12 millones de personas por la gastronomía eso es increíble cuando yo estuve en Buenos Aires en Masticar y conversaba con los turistas perdón con los argentinos pues se enamoraban de todo lo que decía porque muchos de ellos ya habían podido venir a Lima y poder comprobar lo que yo les decía entonces no me voy a cansar de reiterar la invitación a mis amigos argentinos para que puedan venir a Lima y hacer un turismo espectacular inigualable e incomparable vamos a centrarnos ahora básicamente en Lima desde hace un tiempo tenemos los mejores restaurantes de Sudamérica en Lima según la guía San Pelegrino por ejemplo tenemos y ya durante muchos años consecutivos al número uno que es central dirigido por Virgilio Martínez que da una gastronomía de vanguardia siempre respetando productos peruanos y técnicas milenarias que las hay no modernizando pero sí funcionando con sus propias técnicas tenemos a Maido que es una alternativa de cocina Nikkei que data de fusiones desde la llegada de los primeros miguelantes japoneses y que también está dentro de los cinco primeros restaurantes de Sudamérica y también premiado como dentro de los diez mejores del mundo tenemos Astrid y Gastón quien no lo conoce tuvo en algún momento franquicias por muchas partes del mundo hoy en día está centrada en Lima en el distrito de San Isidro un distrito muy lindo muy tranquilo y estos tres restaurantes así como muchos te brindan una diversidad gastronómica impresionante e imperdible de la mano de esta cocina no podemos dejar de mencionar los bares tenemos por ejemplo carnaval de la mano de Aaron Díaz que cuando te sientas a degustar sus tragos en verdad crees que estás en otro planeta porque primero la vajilla que utiliza y las texturas y los aromas y todo lo que ves salir de sus platos y de sus copas y de sus vasos es impresionante y eso es gracias a que no podemos dejar de lado de mencionar el tema del pisco este aguardiente de uva el más importante del mundo y es peruano pues ha hecho que todos los bares se reinventen y que los barmen del Perú y de Lima sobre todo pues empiecen a tener un proceso creativo importante el tour gastronómico también en Lima tiene que ver con los bares no solamente con comida sino también con bares y con pisco muy cerca de Lima hay o están los viñedos que también se puede permitir ir y pasar un fin de semana impresionante probando y catando todos los piscos gracias a estas ocho cepas pisqueras que tenemos y que han hecho del pisco el aguardiente más importante del mundo restaurantes con vistas impresionantes tenemos muchísimos lo mencionó Gina tenemos pues la suerte de tener a Lima al costadito a unos pocos metros del océano pacífico entonces pues se han hecho muchos restaurantes a lo largo de ese litoral entonces te permite además de comer delicioso te permite tener una vista impresionante viendo nuestro océano pacífico que es muy tranquilo ya sea en verano viendo además a los tablistas correr olas sino también invierno disfrutando de la vista del mar las noches en estos restaurantes son impresionantes por toda esta iluminación que tenemos ya mencioné el tema de los guariques pero aquí en esta en esta diapositiva tenemos inclusive y está muy de moda tours gastronómicos en bicicleta te llevamos por todas las calles para que puedas degustar de la famosa street food esta cocina que siempre existió desde antes de la república ya existían vendedores ambulantes en algún momento los llamamos vivanderos en otro momento los llamamos pregoneros pero siempre hubo la tradición en Lima sobre todo de una venta ambulante de comida entonces hasta el día de hoy sigue la tradición de vender comida en la calle y lo que hacemos en Lima a través del turismo es hacer tours por la calle para que puedas comer rico entonces muchos de ellos se hacen en bicicleta entonces tenemos turismo en restaurantes cinco tenedores cuatro tenedores turismo de cocina en la calle en guariques en bares ¿verdad? entonces todo esto te va a generar una experiencia maravillosa porque vas a poder disfrutar de cinco mil años de gastronomía centralizados en Lima bueno si tienes la oportunidad obviamente de viajar por el Perú también va a ser una experiencia maravillosa pero si no tienes tiempo y solamente puedes venir a Lima no vas a tener necesidad de tener que irte a otro lado porque todo lo vas a encontrar en Lima es una comodidad de hoteles un clima maravilloso historia que giran en torno a todos los platos que vas a encontrar experiencias en mercados experiencias en institutos como el Cordon Bleu donde vas a poder de repente o como otros institutos irte un fin de semana o irte un día a aprender a preparar ceviches experiencia de hacer pisco sour que es nuestro trago bandera o aprender a preparar el chilcano que también es un trago muy conocido a base de pisco entonces tienes muchísimas alternativas para hacer tours gastronómicos en Lima para todos los bolsillos mencioné el barro chino es impresionante la experiencia porque te encuentras con chinos o descendientes de los chinos que llegaron en 1849 donde vas a poder disfrutar una cocina auténtica china originalmente de Cantón pero también vamos a poder encontrar cocina pequinesa y de muchas otras partes de la china y una cocina que muchos expertos mencionan y dicen que es mucho más rica que comerla que comerla en la propia china y eso se debe a toda esta mezcla y a toda esta mistura que existe entre la cocina china original y los productos peruanos que se han ido encontrando o que los chinos cuando llegaron fueron encontrando entonces hay platos con técnicas chinas creados en el Perú como por ejemplo el famoso lomo saltado que fue un revoltijo llamado originalmente lomo con todo y que hoy en día es uno de los platos más cotizados por el turista y que lo vas a encontrar en cualquier lado además cabe mencionar que es uno de los barrios chinos más grandes de Sudamérica totalmente seguro impecable tienes al costado del barrio chino el famoso mercado central que es uno de los mercados más grandes que te va a poder permitir comprar todo lo que tú quieras productos envasados o productos para que puedas comerlos en ese mismo en ese mismo instante las clases participativas son muy importantes sería bueno que ustedes también amigos de Argentina las promocionen mucho porque te va a permitir no solamente comer sino también escuchar charlas históricas aprender técnicas y luego llevarlas tú a Argentina y enseñárselas a tu familia y a tus amigos ¿no? se hacen siempre divertidas porque no solamente es una clase de cocina sino también te permite aprender a tomar o preparar el pisco sour el chilcano el coctel de agarrovina y la gente termina muy contenta muy divertida en estas clases participativas el pisco que es la bebida bandera del Perú tiene sus inicios desde más o menos 1920 aproximadamente en el Hotel Mauri es decir el pisco sour ¿no? que es ahí donde dicen los expertos que se creó este pisco sour que creo que a todo turista le encanta y tenemos muchos bares como menciono aquí en esta PPT el bar inglés en Hotel Country tenemos el bar Huaringas aquí en Miraflores tenemos Ayahuasca bar también la antigua taberna queirolo que te permite hacer una experiencia maravillosa porque estás dentro de una taberna de pisco entonces vas a poder ver los alambiques y vas a poder ver cómo es que se prepara o cómo se preparaba antiguamente el pisco ¿no? también es muy importante que ustedes puedan promocionar toda esta experiencia a base de esta bebida a la cual yo le llamo el cristal líquido porque es un diamante es un cristal es como un brillante líquido que te va a hacer experimentar una experiencia una vivencia maravillosa cuando lo tomes luego ¿por qué es que se promueve la gastronomía? ¿por qué estoy sentado aquí hoy día? ¿por qué es que ProPerú ha tenido la diferencia de hacer este evento el día de hoy? primero porque contribuimos al turismo ¿no es cierto? luego porque la gastronomía es una gran generadora de empleo porque ayuda a valorar nuestra biodiversidad una biodiversidad que te invito a que la conozcas obviamente porque nos ayuda a mejorar la imagen del Perú la imagen de Lima en este caso porque fomenta la creatividad hoy en día tenemos una gran variedad de no solo de tipos de comida sino también de expertos gastronómicos y de cocineros que han ido creando muchos platos y que te van a hacer además vivir una experiencia maravillosa y obviamente aumenta la autoestima a mí no me cabe la menor duda que en Buenos Aires y en Argentina se come espectacular pero hoy en día me toca a mí como representante de la cocina peruana limeña invitarte a que vengas a Lima a que vengas al Perú a conocer nuestra gastronomía que tiene más de 5000 años bueno eso es todo en este primer bloque conmigo les reitero van a pasar una experiencia espectacular en el Perú van a pasar una experiencia inolvidable en Lima y los esperamos gracias ahora vamos a ver el hola como están soy el chef Javier Amporo y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes uno de los platos más emblemáticos de la cocina peruana si bien no es uno de los platos más antiguos como podríamos hablar sobre la carapulca o sobre la pachamanca es uno de los platos que ha trascendido fronteras y que a nivel mundial se conoce y es la famosa causa uno de los platos que a mi parecer y al parecer de todos los chefs que pueden compartir conmigo la cocina peruana llegamos a la conclusión que son los platos más versátiles primero porque la causa se puede rellenar de lo que tú quieras de lo que tengas en casa de lo que puedas tener dentro de tu refrigeradora y también la puedes montar con lo que quieras la causa está considerada dentro de los más de 500 platos registrados dentro de nuestra gastronomía peruana como uno de los más sabrosos ya que es a base de papa y papa hay en todos los planetas o en la gran mayoría perdón en todos los países o en la gran mayoría de países del mundo la papa recuerden salvó al mundo y este plato además es muy anecdótico porque tiene muchas historias que giran en torno a él como por ejemplo que el nombre se debe a que se hizo por la causa de la liberación española otros dicen que también se hizo por la causa de la guerra contra los chilenos pero en realidad y según los estudiosos viene del causac de una palabra que quiere decir lo que da vida los antiguos peruanos relacionaban a la papa con un insumo que daba vida y a este insumo que era la papa le llamaban causac y es ahí de donde proviene este nombre yo la quiero preparar de una forma muy sencilla como lo hacemos todos en casa quiero que miren los ingredientes tenemos un atún verdad de lata esta causa conocida como la causa de la abuela no es cierto le hemos puesto un poquito de cebollita picada un poco de ají o cualquier tipo de ají o chiles que quieran ponerle tenemos mayonesa tenemos un poco de clara de huevo rallada tenemos el ingrediente fundamental esto es papa nosotros aquí en Perú utilizamos la papa amarilla que es una papa arenosa y la hemos mezclado con una pasta de ají amarillo le hemos puesto un poco de jugo de limón sal y un poco de aceite para hacer de esta pasta de papa una pasta muy untuosa y la vamos también a rellenar con un poco de palta o aguacate como lo quieran decir en otros países del continente entonces vamos a empezar la preparación es muy fácil tenemos un plato tenemos siempre un aro el cual está engrasado y vamos a poner una primera capa de papa este plato se puede preparar con cualquier tipo de papa ya sea las papas amarillas que son las que tenemos aquí en Perú o se puede hacer con otro tipo de papa puede ser una papa blanca si no consiguen pasta de ají amarillo se puede hacer con cualquier otro tipo de pasta de algún ají se puede dar color con extractos de hojas verdes como berros espinacas albahaca culantro se le puede poner extracto de remolacha o beterraga se le puede poner extracto también de tomate o pasta de tomate y le vamos cambiando los colores hay mucha gente que apuesta por ponerle tinta de calamar por ejemplo y queda espectacular y la rellenas tal vez con langostinos una salsa americana o una salsa golf con pulpe cangrejo es más este plato es muy fácil y permite que juegues con tu imaginación con los ingredientes que tienes a este atún mezclado con cebolla y ají le vamos a poner un poco de mayonesa que es uno de los rellenos más comunes que tenemos acá en el Perú mayonesa con atún siempre hay atún en lata en la casa siempre tenemos cebolla siempre tenemos algo de ají que eso le va a dar el crocante al relleno y una vez que está bien mezclado vamos a proceder a rellenar la causa entonces no tenemos que ponerle sal porque ya el atún de lata viene con sal la mayonesa también y lo que hacemos es ponemos abundante cantidad de atún este plato es para una persona lo pueden hacer en pírex mucho más grandes en moldes más grandes y hacen causas para compartir ahí está ahora le vamos a poner pedacitos de palta que a todo peruano le gusta la palta acá en el Perú tenemos muy buenas paltas paltas de exportación que permiten hacer este y muchos otros platos más muy sabrosos ahí está y luego después de poner la palta lo que vamos a hacer es vamos a poner un poco más de masa de papa y con eso terminamos el plato miren lo sencillo que es volvemos a poner entonces una capa más de papa nos ayudamos con los dedos con una mano bien lavada van a ver cuando ustedes lo hagan en casa como les va a encantar a toda la familia además se ve lindo porque tiene muchos colores muchos ingredientes ahí está yo creo que con esto es suficiente vamos a levantar un poco el aro para poder ayudarnos con la masa pero todavía no he terminado porque a mí me gusta ponerle mayonesa encima y luego le vamos a poner un poco de huevo rallado yo utilizo solamente la clara entonces le pongo un poquito de mayonesa encima para que la clara rallada del huevo cocido se pegue y se la ponemos aquí encima ahí está miren que bonito se ve pueden ponerle la clara con la yema también si quieren darle un toquecito más amarillo y ahora lo que hacemos es levantamos con mucho cuidado miren que linda que es la causa vamos a decorarla con unas hojitas verdes unos pelitos de pimiento que tengo los tengo en agua fría como para que le dé un poquito de color a la causa y terminamos con un poquito más de mayonesa y unas hojitas verdes al final para decorar miren que rica que rápida que versátil este plato repito uno de los más emblemáticos de nuestro país hablar de causa así como hablar de ceviche hablar de carapulca hablar de lupo saltado hablar de papa rellena hablar de papa la huancaína hablar de copas hablar de adobos es hablar de gastronomía peruana y hablar del perú cuando esta pandemia termine y podamos cruzar fronteras los invito al perú para que vengan a compartir con nosotros esta gastronomía que trasciende fronteras y que es una hoy en día de las mejores del mundo soy Javier Ampuero gracias Javier yo creo que realmente ha estado súper entretenido por lo menos yo he aprendido un montón de cosas sobre todo esta digamos explicación inicial que hiciste como nuestra comida es resultado de una diversidad de culturas fue impresionante bueno y toda tu presentación Javier realmente hemos aprendido mucho vamos a pasar a las preguntas sin antes decirles que este webinar está siendo grabado y como ustedes han registrado su mail a la hora de escribirse les vamos a mandar la presentación grabada a ver empecemos con las preguntas Mónica nos dice que Lima bueno entiende que ofrece comida gourmet y diversos tipos de comida pero le encantaría conocer que otros tipos de comida puede conocer por ejemplo en Aguas Calientes en Cusco en Iquitos Javier sí bueno en Iquitos por ser creo una de las ciudades más importantes de la selva se ha centralizado toda esta tradición de toda la selva del Perú entonces vas a encontrar una gran variedad de platos que también los encuentras en Lima porque ya habíamos dicho que en Lima se ha centralizado casi todas las regiones del Perú pero en Iquitos vas a poder comer el tacacho con cecina vas a poder comer muchos tipos de pescados de río como el paiche por ejemplo la gamitana la doncella vas a poder probar un ají ¿no? que es muy especial que se le llama el ají dulce por ejemplo que es el único de los ajíes de esta gran biodiversidad de ajíes que tenemos que no pica que lo puedes comer literalmente como una manzana que es muy aromático y que le aporta mucho sabor también a las comidas vas a poder encontrar la patarashka que son pescados envueltos en hojas de plátano o en hojas de dijado puestos a las brasas vas a poder encontrar sopas a base de gallinas espesadas con yuca vas a poder hablando de la yuca tomar un masato que en sus orígenes era un fermentado que se hacía en la boca de la yuca así lo hacían los antiguos indígenas hoy en día obviamente se hace de una manera mucho más higiénica pero vas a poder comer en algunas partes de la mazanía también lagarto y bueno y vivir una experiencia maravillosa no solamente en Loreto sino en toda nuestra mazanía y en Aguascalientes en Cusco que es uno de los lugares más lindos a los pies de Machu Picchu pues vas a encontrar de todo yo te diría que te vayas más por la cocina regional es decir por probar el cuy por probar alpaca por probar cereales como la quinoa la kiwicha la igua probar también tubérculos hay muchas variedades de papas el maíz choclo con queso que lo encuentras muy caliente vendido por ahí en Aguascalientes vendido por muchas cocineras ambulantes ¿verdad? con muchas preparados de una manera muy limpia no te preocupes vas a poder comer tubérculos ya lo dije como papas también o yucos mashuas ocas tienes una gran variedad de cocina regional en Cusco y principalmente en Aguascalientes pero te aconsejaría que lo comas bajando de Machu Picchu porque como tienes que hacer todo un recorrido por Machu Picchu hacerlo con el estómago lleno no te va a ayudar mucho entonces una vez que recorres Machu Picchu baja Sí Javier muy importante tu recomendación porque cuando uno visita Machu Picchu o Cusco es recomendable comer poquito por el tema de la altura sobre todo los primeros días y justamente como tenemos muchos operadores turísticos de verdad que ha sido muy grato ver a todos nuestros operadores con los cuales siempre trabajamos y promueven Perú hay muchos nombres así que no quiero decir alguno para que no se resientan pero de verdad que estamos muy contentos con la presencia de todos los tour operadores y agencias aprovecho para preguntarte qué sugerencia tienes ahora que nosotros vamos a tener un turismo digamos que va a evitar las aglomeraciones que tienen que ser experiencias más personalizadas qué tipo de experiencias gastronómicas o tour o rutas nos puedas sugerir y recomendar para que los turos operadores lo tengan con su contraparte peruano bueno es una pregunta ligeramente complicada de responder porque tenemos que esperar y supongo que también pasa lo mismo en Argentina cuáles van a ser las medidas tomadas por el gobierno en relación a todo lo que me estás preguntando por el momento ya se han abierto en muchas ciudades del Perú el tema del delivery entonces de alguna forma nos está permitiendo pues volver a tener acceso a ciertas a ciertas comidas de nuestra preferencia cuando se abran las fronteras y puedan venir puedan venir nuestros amigos argentinos yo me imagino que lo que primero se va a hacer es haber un gran distanciamiento en los restaurantes he conversado con algunos compañeros míos con algunos cocineros y chefs que tienen restaurantes y bueno van a tener que limitar su capacidad ¿no? porque lo que no se quiere es que tengas personas muy cerca a ti entonces si la capacidad de restaurante antiguamente era de 50 pues ahora vas a encontrar restaurantes que tengan una capacidad de 20 personas te van a brindar la misma experiencia deliciosa de comer productos peruanos en Lima eso no va a cambiar en nada no va a influir en nada pero si se va a guardar el distanciamiento la cocina de la calle esta cocina que hablé en la exposición que te dije que era una cocina de ambulante mientras que se guarden los protocolos emitidos por el gobierno es decir hacer todas las cosas con guantes con mascarilla guardando el protocolo yo creo que también va a ser una muy buena alternativa porque no va a haber aglomeraciones la gente está siendo consciente que tenemos que guardar el metro el metro y medio o los dos metros de distancia entonces yo creo que eso también se va a aplicar si quieres ir a una carretilla ambulante lo mismo se va a aplicar en los guariques bueno en los bares también se va a limitar la capacidad y los restaurantes van a ser conscientes de salvaguardar tu salud y la salud de ellos obviamente y la de sus familias tomándote el control de la temperatura haciendo que te vayas a lavar las manos al momento de entrar va a haber una sanitización respectiva con tal vez hipoclorito para tus zapatos alcohol para tus manos entonces yo creo que guardando todas estas todos estos factores las cosas van a ir poco a poco volviendo a la normalidad y va a llegar un momento en que nos vamos a tener que acostumbrar a este distanciamiento hasta que no encontremos la cura para el coronavirus el ir a los mercados por ejemplo que les había hablado que es una experiencia maravillosa también yo creo que se va a dar cada agencia de turismo va a saber cómo controlar a su gente la va a llevar obviamente desinfectada y en los mercados te vamos a recibir con la mayor limpieza para que puedas conocer los productos y puedas probarlos también ahí en el mismo mercado ¿no? gracias Javier luego yo creo que siempre nos preguntan claro conocemos a los restaurantes los B's los premiados y luego a los operadores de repente les podemos alcanzar según tipo de comida por ejemplo comida china o comida japonesa una sugerencia ¿no? de los 10 mejores por tipo de comida creo que eso nos podría ayudar para cuando ellos armen sus paquetes y sus tours ¿no? hay una pregunta ya más de gastronomía de Federico Gigena Sobrero que nos pregunta si también luego les podemos alcanzar una lista de especias con la la principal de algo sí 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 obviamente me comprometo con Romperú y contigo para enviarte toda la información que los turistas deseen allá en Argentina en cuanto a qué restaurantes qué tipo de comida etcétera las especias sí son muy importantes para nuestra gastronomía han sido importantes toda la vida porque son las que les dan los toques finales y estos sabores tan especiales que tiene nuestra gastronomía tenemos el molle con la pimienta rosada que me imagino que también la tienen en Argentina tenemos hierbas utilizadas originalmente desde el Ande y que ahora están en todas las regiones del Perú como por ejemplo el Huacatay tenemos el Chincho la Muña que es un tipo de menta que es muy típica de la región del Ande por ejemplo tenemos el Paico tenemos la Marmaquilla tenemos la Cúrcuma que además es muy beneficiosa para la salud más conocido como el Palillo o el Turmeric yo creo que ya este tipo de hierbas no solamente las encontramos en Perú sino también las encontramos en Lima y en algunos otros países yo he visto alguna de ellas cuando fui a masticar en la feria allá en Argentina pero en todo su esplendor las encontramos obviamente aquí tenemos un comino maravilloso traído por los negros esclavos que esta fue una de las especies que aportaron los negros en Perú tenemos un comino súper aromático y bueno una gran variedad de especies traídas por todas estas etnias que fui mencionando inclusive el cardamomo traído por los árabes también variedades de pimientas de la blanca a la negra a la verde que han ido dándoles saborcitos a nuestra cocina a lo largo de la historia te invito al Perú para que vengas para que vayas a los baracados y te quedes maravillado y boquiabierta con todo lo que encontramos si acá estoy si acá hay una pregunta de Alicia ella ha vivido en Lima y ella también organiza tours gastronómicos y enológicos y también cocina y por eso te quiere preguntar dentro de cuál sería el mejor pescado para el ceviche ella usa abadejo ya que Argentina está sobre el Atlántico y aguas frías diferentes al Pacífico también tiene merluza mero chernia besugo corvina lenguado entonces qué tipo de pescado le podrías recomendar bueno también es una pregunta un poco difícil de contestar porque hay pescados que tiene Perú que no tiene Argentina hay pescados que tiene Argentina que no tiene Perú por lo cual de repente no hemos tenido la experiencia de hacernos con los pescados que ustedes tienen yo creo que lo principal es que te entretengas cuando estás cocina entonces agarra un pescado que encuentres en el mercado o en el supermercado y hagas la prueba va a depender mucho de la textura del pescado para que te des cuenta que ese pescado es perfecto para el ceviche nosotros por ejemplo tenemos un litoral inmenso a lo largo no solo de Lima sino todo de Perú y sabemos que la gran mayoría de pescados son aptos para ceviche sin embargo probando nos hemos dado cuenta que hay otros que no que se deshacen que se vuelven todos aguachentosos y eso lo hemos ido aprendiendo con la experiencia entonces de los que tú me has mencionado el lenguado es perfecto la corvina también el abadejo me gustó porque lo probé de manos de Narda Lépez en Argentina y la verdad que estuvo muy sabroso lo que no te tienes que olvidar nunca es de cinco elementos un buen pescado un ají que te aporte el picante y el picante va a depender de tu gusto una muy buena cebolla que aconsejaría roja un limón cuanto más ha sido mejor y un buen punto de sal son los cinco elementos fundamentales no necesitarías más para preparar un ceviche podrías agregarle algunos otros como fricción pero con esos cinco elementos que te mencioné pescado limón cebolla sal y ají es suficiente para hacer un buen ceviche y si no solamente o no consigues algún pescado puedes hacer yo creo que es perfecto Javier acá hay otra pregunta bastante interesante porque tú sabes que aquí en Argentina no se come mucho picante bueno salvo algunos de repente pero en general la mayoría no come mucho picante entonces pregunta Gabriela Giovanna Ruiz si tenemos una idea de lo que es más consumido por el turista en general o sabiendo que la Argentina no come mucho picante qué comidas le podemos recomendar consumir en Perú qué platos que no se pueden perder bueno bien yo voy a ser un poco contreras como decimos aquí en el Perú porque lo primero que yo recomiendo cuando llegas al Perú es que pruebes el picante de la cocina peruana la presencia del ají en nuestros platos es fundamental lo que le llamamos los peruanos el uchu uchu es el nombre quechua del ají y tenemos una gran variedad una gran variedad que va desde el norte al sur de la costa a la montaña y de por todo el territorio peruano entonces es fundamental casi el 90% de nuestras comidas llevan aquí en cualquiera de sus variedades ven a Lima ven al Perú pruébalos huélelos obviamente cuando los vayas a comer algún restaurante algún guarique la cocina de la calle el street food los food trucks lo que fuera menciónale que eres turista y que no estás acostumbrado y que por favor te pongan un poco menos de lo normal pero es una experiencia buenísima saber a qué sabe un ají tal vez no al grado de picante porque no lo estás acostumbrado pero el rocoto relleno arequipeño por ejemplo es un plato imperdible el ají de gallina es otro de los manjares imperdibles en el Perú el ceviche con su toque picantito a base de ají limo muy aromático es espectacular también el ají charapita para mezclarlo con la fruta que se llama cocona y comerlo con la cocina de la selva es algo imperdible lo consigues en Lima también yo creo que dentro del tour gastronómico tiene que haber una experiencia con los ajíes porque como te repito son parte fundamental así como las papas y las quinoas y el maíz o los maíces que tenemos igual te pediría que nos recomiendas unos platos sin ají porque si no tendrán que tomar mucho agua y juguitos y aprovecho para darte la última pregunta es Verónica que pregunta ¿qué idea le podemos dar de cuánto puede durar un tour gastronómico? ¿un día? ¿una noche? ¿dos días? no sé dale ideas sugerencias sí bueno a ver platos platos sin ajíes bueno tenemos muchos platos que surgen de la fusión de una cocina extranjera la cocina china por ejemplo que es algo que es delicioso en el Perú y que se come en unos lugares que se llaman chifas por ejemplo vas a tener una gran variedad de platos y la experiencia va a ser inolvidable comer cocina china en el Perú y en Lima es una experiencia inolvidable el 99% de los platos chinos en Lima no llevan ají la cocina Nikkei que ahora forma parte de nuestra cocina también tradicional es una cocina que no tiene la presencia del ají tiene bueno el wasabi pero creo que ya ustedes como argentinos conocen el wasabi pero no tiene casi nada de ají también es una experiencia una experiencia maravillosa dentro de la cocina tradicional bueno tenemos las patas rellenas tenemos el arroz tapado el pastel de choclo tenemos platos que es bueno recalcarlos que tienen una influencia italiana en el Perú por ejemplo como los tallarines verdes con un rico apanado encima no tienen nada de ají tenemos platos de la cocina italiana fusionados con la cocina peruana que también te invito a que los pruebes podríamos estar horas mencionándote platos pero creo que los que te he mencionado ahorita es lo que con lo que podrías empezar y como te repito si vas a algún restaurante decirle que te lo hagan bajo o sin nada de ají para que tengas la experiencia de comer una cocina típica peruana pero baja en ají como el lomo saltado por ejemplo el lomo saltado se incorpora ají al final pero le puedes decir a la persona que te lo venda que no le ponga ají y vas a degustar de uno de los salteados más famosos del mundo y más deliciosos además y en relación a cuánto puede durar un tour gastronómico eso va a depender de tu tiempo porque te pueden organizar te pueden organizar tours que vayan desde dos días hasta una semana porque Lima está tan lleno para beneficio de nosotros los limeños de restaurantes y de mercados y de ambulantes que te va a permitir cada día tener una experiencia inigualable inolvidable distinta a la del día anterior un día puedes dedicarte a hacer un tour gastronómico con pescados y mariscos ya que tenemos un litoral hermoso al día siguiente haces un tour gastronómico sobre cocina china en el barrio chino o en los lugares que se llaman chifas otro día en los sushi bares para cocina Nikkei en la noche puedes hacer un tour de bares para que puedas degustar la cantidad de tragos inventados a base de pisco puedes hacer otro día un recorrido por Lima y de su cocina ambulante puedes tener la experiencia de ir a un instituto de cocina y aprender tú mismo a preparar platos de la cocina peruana y también cocteles a base de pisco y bueno obviamente no te olvides de disfrutar la ciudad de Lima como tal para que vayas por todos estos sitios maravillosos que te mencionó Gina y que faltan obviamente muchísimos más tenemos más de 50 iglesias solamente en el casco histórico de Lima que podrías recorrerlas en 3 a 4 días entonces tienes mucho por hacer en Lima pero si no tienes tiempo te invitamos a que vengas por 2 días ¿no? hasta 3 y poder ver las maravillosas cosas astronómicas que te haces en Lima bueno Javier realmente los comentarios que leo en el chat están muy contentos con tu capacitación con tu presentación yo también he aprendido muchísimo y de verdad que hay agentes de Córdoba de diversas ciudades y todos están muy contentos así que tus palabras finales por favor Javier tuyas y de Gina ya para despedirnos y encontrarnos en una próxima capacitación si bueno Silvia muchísimas gracias y a ti también Gina aprovechando que estás aquí por la deferencia de haberme invitado yo feliz y muy apasionado de haber podido compartir con ustedes mis amigos de Argentina la posibilidad de encontrarnos en algún momento que espero de corazón sea pronto desearles mucha salud hoy en día lo que nos queda a todos los habitantes del planeta es desearnos mucha salud que esto pase pronto para poder abrazarnos entre hermanos y entre familias y poder hacer un turismo intercambiado Argentina-Perú Perú-Argentina si Dios quiera que nos podamos ver pronto muchas gracias muchas gracias Javier muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta ahora esperemos bueno como dice Javier tenemos una oferta y como se los comentábamos bastante importante y diversa en Lima una ciudad que es bastante multifacética y bueno ya en un futuro cercano esperemos tenerlos por aquí en nuestra ciudad y bueno también en las diferentes regiones del país sé que por el tiempo tal vez no hemos respondido todas las consultas sin embargo si han dejado ustedes su correo electrónico no se preocupen que estas serán absueltas en el transcurso de la tarde asimismo en la pantalla pueden observar nuestros correos electrónicos tanto la de Silvia lo que está en nuestra oficina de Buenos Aires allá en Argentina y mi correo si tuvieran alguna consulta en particular no duden en contactarse con nosotros y también hemos de la tarde y también hemos y también hemos escuchado en particular